hola muy buenos días amigos de práctica test espero que espero que estén teniendo una muy buena mañana eh en esta ocasión nos nos encontramos para analizar y corregir el test del día de hoy el test diario ¿Ya? Que corresponde al diez de junio vamos viendo aquí abriendo el chat buenos días Paz buenos días Fernando buenos días Alexia buenos días Marcela ahí se están uniendo ya cada vez más alumnos vamos a comenzar entonces con el test del día de hoy ya saben que por ejemplo cuando usted abre su página premium desaparece este menú si quieren realizar el test diario se van a exámenes test licencia clase B iniciar exámenes y van por el test diario buenos días Eric pinchan y va a comenzar les va a preguntar si quieren hacer el test en modo examen o en modo aprendizaje y ahora en esta ocasión lo vamos a hacer el modo aprendizaje para ir corrigiéndolo de inmediato ya el test modo examen es como en la municipalidad te va a responder todas las preguntas y al último le va a dar el resultado ponemos modo aprendizaje y comenzamos entonces voy a ponerle zoom acá un poquito para que vean mejor y comenzamos con la primera pregunta que dice ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdaderas en cuanto a la conducción durante la noche alternativa A la capacidad de concentración de los conductores se ve aumentada debido a la menor cantidad de luz B la capacidad visual de los conductores se ve disminuida lo que aumenta la probabilidad de accidentes C las luces bajas permiten ver las marcas del pavimento a doscientos metros y más ¿Cuál sería la correcta acá? B me dice Paz Fernando me dice B también Macarena dicen que la correcta es que la capacidad visual de los conductores se ve disminuida lo que aumenta la probabilidad de accidentes ya esto ya lo hemos visto ya en en otro en otro módulo que por ejemplo sabemos que las los accidentes de tránsito aumentan durante la noche y es por eso porque la capacidad visual de los conductores se ve disminuida lo que va a aumentar la probabilidad de accidentes la mayoría dice B marcamos la B entonces y es correcta claro o sea la capacidad visual de los conductores se va a haber disminuido obviamente en la noche ¿cierto? y eso va a aumentar la probabilidad de accidentes acá decía que las luces bajas permiten ver las marcas en el pavimento a doscientos metros y más eso sería falso porque las luces bajas proyectan la luz a máximo a no menos de cincuenta metros ya las luces altas son las que proyectan a no menos de ciento cincuenta metros entonces esta sería errónea y obviamente la primera también porque dice que la capacidad de concentración de los conductores se ve aumentada debido a la menor cantidad de luz y va también va a ser errónea esa vamos por la siguiente que dice ¿qué aspecto nos afecta la prueba de alcoholemia en un conductor? ya ustedes saben que la prueba de alcoholemia es el examen que nos realizan para ver la cantidad de alcohol en la sangre que afecto no afecta o sea que que aspecto no afectaría la prueba de un conductor sería el haber fumado cigarrillos mientras consumía alcohol b el tiempo transcurrido desde que ingirió el alcohol y c su peso corporal que no no se vería afectado la alcoholemia en qué en qué situación si yo fumé cigarrillos por ejemplo el tiempo transcurrido desde que ingirimos el alcohol o el peso corporal de cada persona esto también lo hemos hablado que el peso corporal si importa si afecta en la cantidad por ejemplo una persona que quizás que pese 50 kilos se va a ver mucho más afectada que una persona que pese 100 kilos quizás con el mismo con la misma cantidad de alcohol ya y obviamente el tiempo transcurrido también es súper importante porque a medida que va pasando el tiempo van pasando la hora empieza a bajar la cantidad de alcohol disminuye la sangre el cuerpo metaboliza el alcohol por ende si es importante el tiempo transcurrido bueno un buen día me dice Alexis buenos días Alexis que tengas un buen día la A me dice la mayoría acá el mismo Alexis Magarena Eric Fernando Paz Ana me dicen que es la A haber fumado mientras consumía alcohol no va a incidir obviamente en el resultado de una alcoholemia y es correcta ya es uno de los mitos que dicen que si fuman por ejemplo si se toman café o cualquier ese tipo de cosas ese tipo de mitos que dice que no va a marcar quizás o va a marcar menos la alcoholemia es son totalmente falsos vamos por la siguiente dice en caso de muerte a cuánto asciende la indemnización del seguro obligatorio de accidentes personales más conocido como SOAP que es el seguro que nosotros pagamos junto con el permiso de circulación a fin de mes de marzo a cuánto asciende la indemnización del seguro obligatorio de accidentes personales en caso de muerte a 250 b 500 uf c 300 uf y d 150 uf ya estas son preguntas que tenemos que memorizar son de dígitos cierto de monto acá tenemos que nosotros memorizar una vez que ya leímos esta 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 pregunta por ejemplo esta parte de la materia tenemos que tratar de ir memorizando esto estos estas cifras ya 250 500 300 o 150 unidades de fomento Macarena me dice C tengo dos Macarena acá creo que una podría ser Macarena Soto porque dice Soto la otra me dice Macarena por igual Alexis me dice C Paz me dice C Fernando C también bueno Diedit igual que tengo un lindo comienzo de semana entonces la mayoría dice C que son 300 unidades de fomento ya eso sería lo que indemnizaría el SOAP en caso de muerte 300 unidades de fomento corregimos y es correcta muy bien ahí muy bien Macarena bueno las dos Macarena muy bien Alexis Paz Fernando 300 unidades de fomento sería el monto de indemnización del SOAP en caso de muerte pregunta cuatro multi respuesta durante el adelantamiento usted deberá mantener una distancia lateral suficiente con el vehículo adelantado tratar de adelantar rápidamente sin sobrepasar los límites de velocidad máxima permitida si parece un vehículo en sentido contrario o siente inseguridad interrumpir el adelantamiento en lugar de tentar al azar y de no mirar al vehículo que está adelantando porque siempre hay un riesgo de guiar hacia él si lo mira ya por ejemplo acá vamos si vamos a mantener una distancia lateral suficiente con respecto al vehículo que estamos adelantando nos pasamos muy apegados cierto mantenemos una distancia por lo menos de una puerta siempre la distancia por lo menos de una puerta tratar de adelantar rápidamente sin sobrepasar el límite de velocidad máxima permitida si tenemos que ser una maniobra ágil de adelantamiento esto tiene que ser rápido porque una maniobra peligrosa en la cual vamos a quedar contra el tránsito nosotros vamos a pasar el eje de la calzada entonces tiene que ser rápida sería la a la b está bien si aparece un vehículo en sentido contrario o siente inseguridad interrumpir el adelantamiento en lugar de tentar al azar también sería si yo siento que las condiciones no son cien por ciento seguras y estoy realizando el adelantamiento y veo que como les dije no son cien por ciento seguras las condiciones yo puedo arrepentirme obviamente e interrumpir el adelantamiento y volver hacia la derecha es totalmente válido y es lo que tenemos que hacer más seguro y también dice no mirar al vehículo que está adelantando siempre hay un riesgo de guiar hacia él si lo mira también sería correcto si yo estoy realizando un adelantamiento yo tengo que mirar con el espejo retrovisor una vez que pase este vehículo cierto una vez que ya lo veo en mi espejo retrovisor bastante atrás yo vuelvo a mi pista cierto recupero mi pista pero siempre y cuando ya lo pasé y cómo lo voy a saber a través del espejo retrovisor entonces como dice fernando como dice paz macarena alexis ana diego todas son correctas corregimos y estamos en lo cierto todas serán correctas vamos por la siguiente pregunta cuáles son los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de accidentes de tránsito cuáles son los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de accidentes de tránsito a el exceso de consumo de marihuana y alcohol b el exceso de consumo de droga y alcohol c el exceso de consumo de drogas y confianza y d el exceso de velocidad la desobediencia y el consumo de alcohol cuáles serían los factores de mayor incidencia en este caso el consumo de marihuana y alcohol el consumo de droga y alcohol el exceso de consumo de droga y confianza y el exceso de velocidad la desobediencia y el consumo de alcohol ya acá es una sola respuesta por si acaso es una sola no pregunta multa respuesta de me dice la mayoría acá fernando diego paz angélica macarena lexi dicen que es la d ya en este caso en la mayor incidencia de alcohol es el exceso de velocidad la desobediencia obviamente porque muchas veces no hacemos caso a las señales a las normas de tránsito y el consumo de alcohol también ya estas serían las los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de accidentes de tránsito ya mucho el uno de los principales es el exceso de velocidad ya y la el consumo de alcohol corregimos y es correcta como la mayoría dijo acá era la b acá dice si encuentra una fila de escolares cruzando la calzada en un paso habilitado debe cederles el paso a si porque tienen preferencia de paso no salvo que exista peligro de atropello y si pero solo si está en el horario de clase ya esta es como bien obvia siempre en un por ejemplo en un en un en un paso habilitado debemos ceder el paso o sea no no sean escolares o sea en un paso de peatones habilitado tenemos que ceder el paso siempre al peatón ya sobre todo si son escolares obviamente cierto entonces tenemos que cederle el paso si como la mayoría lo dice acá la a es correcta siete un ralentí demasiado alto provoca a mayor consumo de aceite b un mayor consumo de combustible c una mayor potencia que de que provocaría un ralentí demasiado alto un menor consumo de aceite un mayor consumo de combustible una mejor potencia que saben que ralentí es esto el mínimo que tenemos en el tacómetro las revoluciones mínimas por minuto que queda el vehículo sin acelerarlo sin nada el vehículo queda en un mínimo cierto porque si el vehículo baja cierto por ejemplo las setecientas cincuenta setecientas revoluciones se va a detener ya cuando el vehículo está detenido queda en cero revoluciones cero giros por segundo o por minuto disculpa entonces ese sería el ralentí que pasa con un ralentí demasiado alto que provocaría esto b me dice fernando diego paz alexis macarena dicen que es la b un mayor consumo de combustible como es los giros por minuto mínimos obviamente si esto está demasiado alto estaríamos obviamente inyectando más combustible al motor y tendríamos un mayor consumo efectivamente corregimos y es correcta 8 las variables a considerar sobre la caja de cambios son a la velocidad y la cantidad de combustible b la marcha y la velocidad c la marcha y el tiempo conduciendo ya que tenemos que considerar sobre la caja de cambios nosotros a la velocidad y la cantidad de combustible b la marcha y la velocidad c la marcha y el tiempo conduciendo B me dice Diego, Eric, Paz, Alexis, Macarena, dicen que en la B, la marcha y la velocidad, corregimos y es correcta. Vamos por la siguiente. Cuando está en panas moviéndose lentamente, o sea, si nos estamos moviendo, si estamos circulando, no deberíamos usarlas. Cuando está siendo remolcado tampoco, porque estamos en circulación. Me pregunta Pamela, ¿cuál es la alternativa en la anterior? La marcha y la velocidad. Eso es lo que tenemos que considerar sobre la caja de cambio, las variables. Por ejemplo, si yo voy muy rápido, o sea, según la velocidad, si yo llevo cierta velocidad, tengo que ir subiendo las marchas, ¿cierto? Cada marcha tiene una velocidad, cada cambio, por así decirlo, tiene una velocidad máxima y mínima, y también la marcha, ¿ya? Acá dijimos, ¿cuándo salió usted en la luz de advertencia peligro? Dice, la mayoría dice que es la D, cuando está en panas o obstaculizando el tránsito. Claro, cuando nosotros estamos obstaculizando el tránsito y quedamos detenidos por algún otro motivo, debemos encender las luces de advertencia peligro. Y es correcto. ¿En qué rango de edades se percibe mayor intensidad los efectos del alcohol? A, menores de 18 y mayores de 65. B, entre 18 y 40. Y C, todas las personas se ven afectadas de la misma forma. ¿Qué es la diferencia entre 18 y 40? Esto lo hemos visto también. Sabemos que todas las personas no se ven afectadas de la misma forma, ¿cierto? Eso tenemos que tenerlo claro. Ya, sería la C, que no es así. Ya, no todas las personas se ven afectadas de la misma forma. Varía, por ejemplo, dos personas pueden ingerir la misma cantidad de alcohol y se van a ver afectados en distintas medidas. Dice, entre 18 y 40 años. Pero, en este caso, la respuesta correcta es menores de 18 y mayores de 65. Son las personas que se ven más afectadas por el alcohol. Ya, en este caso, los jóvenes. Y los mayores son los que se ven afectados, más afectados por los efectos del alcohol. Y es correcta. Ya, los que marcaron ahí otra alternativa, pueden tomar un pantallazo para que recuerden bien esto, ¿ya? La siguiente pregunta dice, mientras más carga hay en el vehículo, mayor es la fuerza que se debe hacer para moverlo. Mientras analizan esa pregunta, denme un minutito, por favor. Gracias. Ahora sí, está abriendo la calefacción porque hace mucho frío aquí. Ya, mientras más carga hay en el vehículo, mayor es la fuerza que se debe hacer para moverlo. Esto es, como la mayoría dice ahí, verdadero. Ya, mientras más carga hay en el vehículo, mayor es la fuerza que se debe hacer para moverlo. Verdadero, entonces, corregimos y es así. Buen día, dice HP, dice el chat. Creo que era Karina, parece que era la semana pasada que estaba con ese nombre. Karina, claro, me acordé. Ya, vamos por la siguiente pregunta. Dice, ¿de qué peligro advierte esta señal? Dice, de la posible presencia de agua en la calzada, de diferencia en el nivel de la calzada, de la posible presencia de piedras sueltas en la vía. Ya, si vemos acá la señal de advertencia que está aquí. Ya, por sentido común, así como por cachatío, nos damos cuenta que es, que aquí hay unas piedras, ¿cierto? Que están saltando cuando el vehículo las pisa. ¿Qué peligro advierte esta señal? Por ende, sería la que, si leemos bien, es la C, de la posible presencia de piedras sueltas en la vía. Corregimos y es correcto. Vamos por la siguiente, dice. ¿Qué provoca un sobreviraje? A. El sobreviraje casi siempre es provocado por el conductor. B. El sobreviraje casi siempre es provocado por las condiciones climáticas y C. El sobreviraje casi siempre es provocado por el estado de la dirección. ¿Cuál sería la correcta acá? ¿Por el sobreviraje? me dicen por ahí el sobreviraje casi siempre es provocado por el conductor ¿por qué? porque quizás no bajamos la velocidad en la curva como corresponde antes de tomar la curva ya giramos de repente el volante de forma muy brusca o frenamos de repente ¿cierto? cuando estamos tomando una curva por eso el sobreviraje casi siempre es provocado por el conductor corregimos y es correcta B usted es el primero en llegar a un lugar en el accidente hay heridos graves ¿qué hace usted? denme un momentito por favor no no yo ya, ahora sí la catorce dice usted es el primero en llegar a un lugar de un accidente en el que hay heridos graves ¿qué hace usted? enciende las luces de advertencia de peligro apaga el motor de su vehículo y asegúrese de que los motores de los vehículos involucrados estén apagados b saca de los autos a los heridos y c intenta que los heridos beban algo a me dice la mayoría acá corregimos y es la correcta quince usted ha comenzado a adelantar el auto de la derecha va aproximadamente a ochenta kilómetros por hora por su espejo retrovisor usted ve otro auto que tiene intención de adelantar que hace usted acelera y adelanta tan rápido como pueda para no obstaculizar al vehículo que viene detrás suyo vuelve a la pista derecha luego de adelantar acelera y adelanta porque el auto que usted adelantará tiene la obligación de reducir la velocidad y se acelera y adelanta ya que el ancho de la calzada es suficiente para tres vehículos y si el que viene en contra se corre viene a la derecha ¿qué deberíamos hacer nosotros en esta situación? A me dicen que tenemos que acelerar y adelanta tan rápido como pueda para no obstaculizar el que viene tras suyo B me dice Alexis vuelve a la pista derecha luego de adelantar B me dice Diego también Eric vuelve a la pista derecha luego de adelantar ¿cierto? eso deberíamos hacer nosotros 16 la B esa era la correcta la B vuelve a la pista derecha luego de adelantar ¿qué precauciones debe tomar un conductor cuando asiste a un evento social? ¿qué precauciones debe tomar un conductor? beber bastante café luego de ingerir bebidas alcohólicas evite consumir alcohol evitar beber alcohol con el estómago vacío evitar circular por calles de mucho tráfico después de beber alcohol ¿qué sería la correcta por ejemplo por un conductor que asiste a un evento estoy teniendo problemas de conexión no sé por qué me tira cada rato para afuera ¿ya? entonces dijimos ¿qué debería hacer un conductor después de asistir a un evento social? B dice la mayoría evitar consumir alcohol ¿cierto? nosotros después si es que vamos a un matrimonio o algo tenemos que tratar o en taxi en Uber ya dejar un conductor designado que no va a beber alcohol por ejemplo entonces siempre sería en este caso evitar consumir alcohol recuerden que pequeñas cantidades de alcohol en el organismo van a disminuir sus capacidades para conducir marcamos y es la correcta ¿cómo debería conducir usted en una curva cuando hay hielo en la calzada? ¿qué deberíamos hacer nosotros? usar el embrague y el freno al mismo tiempo en primera dice ahí lento y suavemente y D frenando a medida que va tomando la curva ya con hielo obviamente es mucho más difícil conducir vamos a tratar de no frenar tampoco hacer aceleraciones bruscas en primera tendríamos mucha tracción en la rueda mucha fuerza y es probable que las ruedas patinen ya y frenando tampoco a medida que vamos tomando la curva en este caso sería lenta y suavemente como dice Macarena Alexis Paz Diego Fernando ¿cierto? corregimos y es correcta vamos por la siguiente su vehículo ha quedado en pana en medio de una autopista que es lo primero que usted debería hacer ya quedando en pana en medio de una autopista que es lo que tendríamos que hacer lo primero intenta reparar su vehículo rápidamente instala un triángulo reflectante para advertir a los demás usuarios encender sus luces de advertencia peligro intentar detener a los vehículos que pasan para solicitar ayuda ya que es lo primero que tenemos que hacer Nilka dice C Diego Fernando Macarena Angélica Pamela dicen que es la C encender tus luces de advertencia es que aquí me está preguntando que es lo primero que debería hacer y es correcto lo primero que tenemos que hacer en ese caso es encender nuestras luces de advertencia 19 uno de sus neumáticos traseros se revienta mientras usted conduce ¿qué dos cosas debería hacer usted? pregunta multi respuesta ¿qué dos cosas deberíamos hacer si por ejemplo se nos revienta un neumático trasero? poner marcha atrás para detener el vehículo detenerse lentamente al costado de la vía hacer una señal de detención con el brazo y disminuir la velocidad y girar el volante hacia el mismo lado hacia el cual se desvía la cola del auto ¿qué tendríamos que hacer nosotros en caso de que se nos reviente un neumático trasero? poner marcha atrás no vamos a hacer eso ¿cierto? detener al costado de la vía siempre tenemos que tratar de detenernos lentamente hacia la derecha ¿cierto? idealmente hacia la derecha pero si no a cualquiera de los dos costados hacer señales de detención con el brazo y disminuir la velocidad no sería necesario porque tenemos nuestras señales luminarias todavía aquí nos habla de fallo eléctrico por ejemplo que el vehículo se nos detenga solamente que se reventó un neumático trasero y vamos a girar hacia el mismo lado hacia el cual se desvía la cola si la cola se me desvía a la derecha tengo que girar el volante levemente hacia la misma derecha si la cola si la cola se me tira hacia la derecha por ejemplo yo giro hacia la izquierda voy a hacer esto ¿cierto? sería B y D la mayoría dice que B y D Nilka Fernando Panela Diego Macarena Angélica 10 correcto B y D sería la correcta acá es un como signo de pregunta interrogación dice los gases de escape destruyen nuestro medio ambiente son nocivos para la salud A verdadero B falso esto es evidentemente verdadero ¿cierto? los gases de escape destruyen nuestro medio ambiente son nocivos para la salud totalmente verdadero corregimos y es correcto esto es totalmente verdadero los escapes de escape destruyen nuestro medio ambiente y son nocivos para la salud por algo nos controlan ¿cierto? nuestros emisiones de gases cuando hacemos la revisión técnica por ejemplo por lo mismo 21 después de conducir unas decenas de kilómetros por autopista uno se deja cegar por la velocidad ¿cuál de estas afirmaciones es correcta? creemos que la velocidad es menor de lo que realmente es creemos que la velocidad es mayor de los demás vehículos y creemos que la velocidad es mayor de lo que realmente es después de conducir unas decenas de kilómetros en autopista uno se deja cegar por la velocidad ¿cuál de estas afirmaciones es correcta? la A dicen por ahí que vamos a creer que la velocidad es menor de la que realmente es una vez que nosotros salimos de la autopista o continuamos la autopista vamos a pensar nos acostumbramos a la velocidad ¿cierto? entonces vamos a pensar que la velocidad es menor de lo que realmente es la mayoría dice que es la A y es correcta 22 este conductor va a tomar la rotonda ¿qué trayecto debe seguir? A indistintamente cualquiera de ellos B el trayecto azul B el trayecto rojo ¿qué trayecto debería tomar el conductor en la rotonda? ¿qué? dicen por ahí el trayecto rojo ¿cierto? porque el tránsito en una rotonda siempre va al contrario de las manillas del reloj siempre tenemos que ir hacia la derecha corregimos y es correcto todos dicen que es la C y están en lo correcto ¿cuál de los siguientes elementos influyen al momento de elegir un sistema de retención infantil? el peso la altura y la edad del niño que cumpla con las normas reconocidas el sexo del niño y que sea de fácil instalación ¿cuál serían las alternativas correctas en este caso? pregunta multirespuesta el peso la altura y la edad del niño ¿cierto? que cumpla con las normas reconocidas porque esa es nuestra responsabilidad y el sexo del niño obviamente no es tan importante en este caso para nada sería importante todos dicen que es A y B y es correcto ¿qué provoca el anídrido anídrido carbónico según el libro del nuevo conductor? ¿qué es lo que provoca el anídrido carbónico según el libro del nuevo conductor? provoca lesiones en el sistema nervioso alteraciones en el clima provoca irritaciones en las mucosas y sistemas respiratorios ¿ya? el libro del nuevo conductor habla de esto del anídrido carbónico ¿ya? que esto obviamente va a contribuir en el efecto invernadero y si hablamos de efecto invernadero sería lo más correcto lo más aceptado que en alteraciones en el clima ¿cierto? la mayoría dice que es la B Diego Macarena Eric corregimos y es correcto era la B 25 ¿cuándo el conductor deberá bajar las luces en carretera cuando va a ser adelantado? ¿en qué momento debe bajar las luces en la carretera cuando va a ser adelantado? B el conductor adelantado si es posible no debe cambiar las luces por bajas mientras no pueda adelantar por el espejo retrovisor al que adelanta B cuando lo haya adelantado por completo y C apenas se percate que va a realizar la maniobra ¿cuándo debemos bajar las luces nosotros? ¿en qué momento dice el conductor adelantado si es posible no debe cambiar las luces altas por las bajas mientras no pueda deslumbrar por el espejo retrovisor al que adelanta cuando lo haya adelantado por completo y apenas se percate que va a realizar la maniobra en este caso si yo vengo acá por ejemplo y tiene un vehículo con las luces adelantándome o desde el otro lado acá vengo con las luces altas y si viene un vehículo adelantándome ¿en qué momento tengo que bajar las luces yo? ya una vez que el conductor obviamente me haya adelantado mientras no pueda deslumbrarlo obviamente por el espejo retrovisor al que adelanta o sea si yo no lo voy a adelumbrar todavía por el espejo retrovisor no debo bajar las luces aún ¿ya? en este caso la C no sería correcta porque por ejemplo él me puede estar acá señalizando que me va a adelantar todavía no debo bajar las luces yo yo las debo bajar una vez que él obviamente me adelantó y siempre y cuando en lo posible no las bajo sino lo voy a deslumbrar por el espejo retrovisor como dice Paz Jorge ahí Nilka sería la A la correcta y es así si percibe un olor a combustible mientras conduce ¿cuál es la acción adecuada a tomar? A continuar porque sabe que se detendrá unos kilómetros más allá B continuar a velocidad reducida C detenerse a investigar el problema y D no preocuparse ya que solo son los gases de escape ¿qué pasa si nosotros sentimos el olor a combustible mientras conducimos? como la mayoría dice acá la C detenerse a investigar el problema sería la correcta ¿qué deberá ser un conductor al iniciar un viraje a la izquierda desde una vía de doble sentido el tránsito hacia otra vía de doble sentido el tránsito? ubicarse al lado izquierdo del eje de la calzada o sea a este lado del eje de la calzada acercarse lo más posible a la derecha y C el vehículo se aproxima al lado el vehículo se aproxima al lado derecha del eje de la calzada vía o de la línea central después de pasar la intersección debe entrar a la vía por el lado derecho del eje de la vía o línea central la cual sería la correcta acá en este caso la C me dice Angélica a ti Fernando que el vehículo se aproxima al lado derecho o sea a este lado lo más apegado al eje de la calzada pero siempre al lado derecho y después de pasar la intersección debe hacer el viraje y salir también al lado derecho del eje de la calzada ¿cierto? aquí mucha gente se confunde porque piensan que ubicarse al lado izquierdo del eje de la calzada es ponerse acá y al final sería al otro lado corregimos y es correcta va conduciendo su vehículo con normalidad y este se desvía hacia un lado cuando usted frena ¿qué debería hacer? ¿ya? si tenemos desviación al frenar diferencia frenado por ejemplo ¿qué deberíamos hacer nosotros? cambiar los neumáticos de un lado hacia otro consultar a su mecánico lo antes posible usar freno de mano y bombear el predal al frenar ¿qué tendríamos que hacer en este caso en esta situación nosotros? ya esta sería una situación que muchas veces se nos va a escapar de nuestras manos ¿cierto? si tenemos una diferencia frenado es porque tenemos un problema en el sistema de freno tenemos diferencias de frenado ¿cierto? por eso el vehículo se nos puede ir de un lado hacia otro en este caso como la mayoría dice acá Nilka Edith Diego Fernando Alexis que tenemos que consultar al mecánico lo antes posible vamos con la siguiente pregunta 29 con sueño al volante A es más difícil sufrir una distracción B aumenta el tiempo de reacción y C los movimientos son rápidos y automatizados ¿qué nos pasa con sueño al volante? no vamos a tener movimientos más rápidos ¿cierto? es más difícil sufrir una distracción eso sería lo contrario es más fácil sufrir una distracción ¿cierto? entonces ¿qué es lo que va a aumentar el tiempo de reacción? yo me voy a demorar más en reacción reaccionar corregimos y es la correcta como dice la mayoría acá los psicofármacos son aquellos A medicamentos usados para el tratamiento de enfermedades mentales tales como depresión ansiedad trastornos de sueño y muchos muchos de ellos pueden alterar nuestras capacidades para conducir con seguridad de forma importante B son aquellos que previenen un resfrío y C de uso común extendidos para el tratamiento de alergias existentes de diperceptivos pero algunos de ellos tienen efectos secundarios para el organismo que resultan especialmente peligrosos para la conducción ¿cuáles serían los psicofármacos en este caso? A me dice Diego Nilka Macarena que son medicamentos usados para el tratamiento de enfermedades mentales tales como depresión ¿cierto? trastornos de sueño y muchos de ellos corregimos y es correcta sería la letra A en este caso esos son los psicofármacos esa es la descripción de psicofármacos esto sería como antialérgicos por ejemplo ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al consumo de drogas? A sus efectos negativos se agravan si se mezclan con alcohol B mejora la capacidad de concentración y C disminuye el tiempo de reacción ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al consumo de drogas? A me dice Macarena Paz Edith Diego dicen que es la A que los efectos negativos de las drogas se agravan si se mezclan con alcohol ¿cierto? porque no van a mejorar mi capacidad de reacción ni van a disminuir el tiempo de reacción tampoco corregimos y era la A la correcta Pregunta 32 si el motor funciona si el motor funcionando se enciende la luz roja indicadora de presión de aceite o sea si cuando estamos en la conducción se nos enciende esa advertencia que es el aceitero ¿cierto? que indica que tenemos una baja presión de aceite ¿qué vamos a hacer? continuar muy lentamente continuar la marcha o detener inmediatamente el vehículo y el motor se me dice Diego Macarena Fernando Alexis dicen que es la C ¿qué pasa? si yo tengo una baja presión de aceite puedo tener un problema grave con el motor porque el motor recuerda que son piezas móviles piezas metálicas móviles que necesitan lubricación constante ¿ya? ¿qué tenemos que hacer? si tenemos una falta de lubricación tenemos que detener el vehículo inmediatamente y es correcto pregunta 33 los conductores con experiencia aprovechan solo su visión directa A falso B verdadero ¿los conductores con experiencia aprovechan solo su visión directa? sería falso o verdadero falso dice Alexis Macarena Paz Diego dicen que es falso claro los conductores con experiencia aprovechan su visión periférica panorámica y su visión directa también entonces sería falso esto es más que nada la descripción de conductores sin experiencia los conductores sin experiencia se basan más en su visión directa lo regimos y es falso si la luz de control de los intermitentes detalla en forma más rápida que lo habitual es muy probable que una ampolleta se haya quemado existe una falla con el posible que controla la intermitencia o el cableado esté en mal estado cuando nos pasa esto como la mayoría dice acá que es la A es que una ampolleta se haya quemado ¿cierto? y 5 o sea 35 que es un adelantamiento maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro que circula en el mismo sentido sin traspasar el eje de la calzada B espacio de la calzada debidamente señalizado destinado únicamente al uso de ciertos vehículos determinados y C maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro C me dice la mayoría que esa es la descripción de adelantamiento ¿cierto? porque la primera sería la descripción de sobrepaso y esta sería de pista exclusiva ya esta es la diferencia sobrepaso con adelantamiento es que el que traspasa el eje de la calzada sería adelantamiento ¿cierto? corregimos y es correcta como la mayoría lo dice acá ya estaríamos terminando el test del día de hoy con todas correctas espero le haya servido el test del día de hoy quédense un rato más para el test o sea el módulo de hoy que es normas de circulación que es uno de los módulos más importantes y más largos ya que tiene más información me equivoqué en tres dice Alexis bueno igual es bueno eso porque equivocarse uno ahí es cuando más aprende las preguntas que uno se equivoca nunca más se vuelve a equivocar ¿cierto? así que los dejo quédense hasta la once o sea a la once empezamos con el módulo de normas de circulación nos vemos en un rato entonces ¿cuál es el módulo de circulación? 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 Gracias por ver el video.